Bueno muchachos, saludos, bienvenidos a este nuevo video. En este video pues vamos a estar hablando de la triste y lamentable partida de nuestro gran ícono de lo que es la aceleración, ¿verdad? Ya como pueden ver los noticieros que en blog tuvo un accidente ayer, voy a dejar aquí el comunicado de Facebook. En enero 2020-23 a eso de las 2 de la tarde, una llamada se registró en el centro 911 del condado de Wasatch, reportando un accidente de motonieve en el área de Mill Hallow. Búsqueda y rescate junto con el sheriff del condado de Wasatch y rangers del parque de servicio forestal respondieron. El conductor Kenneth Block de 55 años de edad, residente del Park City, Utah, iba conduciendo una motonieve en una pendiente pronunciada cuando su motonieve se levantó de frente cayéndole encima. Se pronunció sin vida en el lugar de la escena debido a las heridas obtenidas en el accidente. El señor Block estaba con un grupo pero cuando ocurrió el suceso estaba solo. El forense del estado determinará las causas de su deceso. Nos sentimos tristes por la pérdida de Kenneth. Nuestros corazones están con su familia y amigos profundamente afectados. Agradecemos a los socorristas por su continuo servicio. Cierro la cita. Tuvo un accidente en una motonieve en un barranco de verdad pues triste y lamentable suceso. Se nos fue uno de los grandes pilotos, ¿verdad? Todos lo conocemos por los videos de Gymkhana. Triste. Cómo empieza el 2023 con la partida de este gran atleta porque realmente esto es un deporte. Lo llevaremos en el corazón al igual que llevamos también a Jesse Combs. Me pongo mal porque soy seguidor de ellos. Jesse Combs también que puede ser como todos saben hace dos o tres años también sufrió un accidente corriendo un jet car. Es la mujer que más rápido ha estado por encima de la tierra, ¿verdad? En un carro. Tuvo un aparatoso accidente y también se nos fue. Ahora nos toca con Ken Block. Un accidente un poco tonto como quien uno dice, pero pues lamentablemente pasó lo que pasó. Le cayó la motonieve, le cayó encima y pues lamentablemente fue en el instante. En paz descanse. 55 años. A veces decimos ya cumplió su vida. 55 años no son nada. Todavía le quedaban muchos años más de vida. Y pues triste y lamentable la partida. Espero que su alma descalce en paz. Ken Block. En paz descalces. Bye. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.